y tome la guitarra, vamonos tome y veis, vamos a tome y santana y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.